Colombia fue el primer país de toda la región en lanzar servicios móviles de cuarta generación 4G. Continuando con ese liderazgo, el pasado 26 de junio en una subasta sin precedentes, el Ministerio TIC adjudicó siete bloques de espectro para 4G, la tecnología que conectará a los colombianos que viven en las zonas más apartadas. Seis empresas pujaron por la banda de espectro. De esta forma, el gobierno recaudará cerca de 770 mil millones destinados al desarrollo de programas sociales que buscan llevar la tecnología a los colombianos más pobres. Además, los operadores de 4G tendrán que destinar recursos para cumplir con obligaciones de cobertura a las cabeceras municipales más alejadas. Planes especiales y compra de 556 mil 374 tabletas para los estudiantes más pobres.